Sabías que la información es uno de los activos más importantes de las empresas y que los profesionales que analizan la información se encuentran entre los de mayor escasez y mejor remuneración no solo en Panamá, sino en el mundo. La función del Business Intelligence es la de analizar todos los datos que genera la empresa y facilita la toma de decisiones para obtener mayores y mejores beneficios. La información es uno de los activos más importantes de las empresas y como tal debe protegerse y analizarse. Panamá y su ritmo acelerado de crecimiento necesita cada día más profesionales vinculados con Analítica, predicción de eventos, demanda, forecasting, visualización de información, modelo de data mining, gestión de proyectos de Business Intelligence. El Diplomado de Inteligencia de Negocios te proporcionará los conocimientos técnicos, las habilidades y utilización de las herramientas cuantitativas que te permitirán analizar los datos relevantes en una organización y así determinará tendencias, patrones y comportamientos de los clientes. Estudia en nuestra universidad el Diplomado de Business Intelligence. Es una de las ciudades. Resortia en nuestra universidad ¿Qué es lo que hay que ver en la universidad? ¿Qué es lo que hay que ver en la universidad?